Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy el Dr. David Campo y hoy vamos a hablar sobre un tema que es bien frecuente pero que las personas no saben muy bien cómo definirlo. Se llama Dermatitis de la ama de casa, así que antes de comenzar este video pues ya sabes de dejar tu like, de suscribirte a este canal y de compartir este video con todo mundo. No olvides seguirme en mi Instagram que te lo dejo aquí para que me preguntes cualquier duda que tú tengas. Comencemos con este video. La Dermatitis de la ama de casa suele afectar mucho más a las mujeres, también albañiles, personal sanitario o trabajadores de industrias metalúrgicas. ¿Esto qué tiene que ver en común? Todas estas personas trabajan con productos químicos, por ello las reacciones alérgicas o hipersensibles que se manifiestan normalmente en las manos y brazos. La Dermatitis de la ama de casa entonces se caracteriza por exposición frecuente a agua, a detergentes y sustancias que van a irritar la piel de la persona. Clínicamente se va a caracterizar por tener fisuras, escamas, produce a veces comezón, hiperkeratosis que para los que no entienden la hiperkeratosis es el engrosamiento de la capa externa de la piel. Para tratar la dermatitis por contacto, lo más importante es evitar el contacto con sustancias que van a provocar una reacción alérgica y seguir las constantes indicaciones que el dermatólogo te va a pasar. El tratamiento es con corticoides, antihistamínicos, cuidados generales también como usar guantes cuando vayas, por ejemplo, a las amas de casa que a veces usan bastantes químicos para lavar los baños. Lo que necesitamos es usar guantes, proteger nuestras manos de estos productos químicos que van a hacer que se irriten nuestra piel. Los otros consejos también que es muy importante, pues primero, ante todo, es acudir a un especialista, el dermatólogo, para que te dé un tratamiento específico. Y también tener cuidado en tu persona, no pelar alimentos, no pelar sin guantes, por ejemplo, el ajo, cebolla, otras cosas cítricas que pueden irritar tus manos. Evitar el agua caliente, ya que esto también puede irritar la mano del paciente cuando ya está con la dermatitis de contacto. Hay que evitar también disolventes, como los disolventes para ropa los quita manchas, el alcohol. Evitar también productos que son, por ejemplo, para pulir piso, encerarlo. Entonces hay que evitar todos estos productos químicos que van a producir una irritación en nuestra piel. La dermatitis de la ama de casa, pues se da por una irritación por usar productos químicos que van a hacer que se irriten nuestras manos o donde haya el contacto con este producto. Así que evitemos manipular estos químicos con las manos. Usemos guantes que no sean apretados y no olvides de consultar a un dermatólogo para que te dé el mejor diagnóstico y te dé un tratamiento específico para ti. Espero que este video te haya gustado mucho y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.